Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a ser na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu, desde que no subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, Drácula White, el de los tiques Eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la toy, son como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na' na' Papá, 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 oh, no te pongas bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na' na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Están corteando con las fombeles, yo hay nabito, pero sigo under El duro en la calle sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Y el gato tuyo, paja, lo endereza Les metemos buenos y sanos, mami, te lo pillo entrechanos Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo, au Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na' na' Papá, 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 y tapá No te pongas bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na' na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por la calle, dice Brrrr, 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 brrrr Esos juางotes, esos es ustedes Iتse white lion, baby Tú sabes que nosotras somos los mejores Bro, brrrrum, you know me ¡Al príncipe! 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 ¡Al príncipe!